¡No me encuentras lo que dices, no me encuentras de la paz! ¡No me encuentras lo que dices, no me encuentras de la paz! ¡Cada vez te quiero! ¡Colidero, y voy a mi voz! ¡Esta campaña nos regalamos el futuro! ¡Aquí salemos de tu corazón! ¡Aquí salemos de tu corazón!